El Instituto Costaricense de Electricidad puso a disposición de los habitantes de dos territorios indígenas de la zona sur sus servicios de telecomunicaciones. Se trata de Cajón y Lagarto en Rey Curé, Buenos Aires de Punta Arenas, donde sus vecinos pueden solicitar servicios móviles y fijos de telefonía e internet como parte del programa Comunidades Conectadas de Fonatel. El 27 de agosto, el Feicomiso SUTEL Banco Nacional aceptó a conformidad cinco radiobases 4G entregadas por el ICE, lo que permitió avanzar con la comercialización. Además, ya inició la coordinación con el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costaricense, Seguro Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para la instalación de los centros de prestación de servicios públicos respectivos en los sitios aceptados. El proyecto avanza según el cronograma vigente, por lo que las personas quienes viven en estas comunidades pueden conectarse a banda ancha desde sus mismas casas y gozar de las bondades que ofrece la red móvil 4G.